River Pla se llama la solución biotecnológica que evita que el fenómeno del lactosuero, una contaminación proveniente de la industria láctea y del queso, sea vertido en ríos o en suelos. Para hablar de esta novedosa solución, nos acompaña Iván Pino, socio fundador y CEO de River Pla, finalista del premio Abor y en la categoría Agro del futuro FIA vía 2023. Muchas gracias por acompañarnos, ¿qué tal? Gracias Nicolás, gracias a usted. Cuéntanos de qué se trata y cómo surge la idea de esta solución. Bueno, nosotros estamos enclavados en Valdivia, en esta región se produce el 60% de la leche y de los quesos, y es un problema porque el lactosuero, si no se trata a las dos horas de ser producido, se transforma en un producto altamente contaminante, altamente corrosivo, entonces es un problema. Y solamente el 30% se revaloriza, el 70% queda por ahí en algún lugar, alguien lo trata, pero en realidad todos sabemos que termina por ahí enterrado o en algún río. Ese fue como el primer desafío. Entonces pensamos que a través de un proceso biotecnológico lo podíamos transformar. Y por otro lado nos encontramos que también en el mundo, un segundo problema, se producen 400 millones de plásticos, que lo necesitamos, de yo sea de paso, pero solamente el 7% es biogradable. Bueno, nuestra innovación logra que el lactosuero, una vez que separamos y tenemos la lactosa, la lactosa la transformamos en ácido láctico, el ácido láctico que también es un producto comercial, luego viene un segundo proceso que se llama lactía, que es el precursor del polímero, y finalmente obtenemos el PLA, PLA, que todo el mundo lo conoce. En síntesis, eso es lo que hacemos. De un desecho lácteo, ¿cierto?, lo transformamos en un plástico biogradable. Un plástico, me imagino, que puede tener distintos usos, ¿no? Y eso es justamente la reutilización, la economía circular que se genera desde la innovación que tiene usted en Riverpla. Sí, claro. El PLA hoy día tiene distintas aplicaciones. Nosotros queremos apuntar a tres fórmulas específicas. Primero, todo lo que tiene que ver con los filamentos de impresora 3D. Todo lo que sabemos de 3D, eso es con PLA. La segunda formulación que estamos haciendo apunta a todos los productos de packaging, que todos de alguna manera usamos. Y la tercera, con un socio que tenemos acá en Valdivia, que es Bioxiplas, una tremenda empresa, queremos hacer con ello ropa de seguridad, ropa de bioseguridad que se utiliza en las plantas de proceso, de salmones, ¿cierto?, inclusive en los hospitales. Yo diría que es el foco que tenemos hoy día para producir. Iván, ¿cómo ha sido el desarrollo de la idea de también contactar a distintas empresas, a la industria de los lácteos, a la industria de la lechera también, para partir desde la base de una solución a ese problema que tenían justamente? Bueno, en innovación esto tiene muchos problemas. Nunca es fácil. Nunca es fácil. Siempre hay harto camino de rivio entre medio. Partimos pensando en que la industria lechera iba a decir, ¡guau, qué fantástico! Pero no fue así. La verdad que lo miraban un poco de lejos. Pero nos encontramos un primer socio partner en esto, que es una quesera local, que es quesera runca, y ellos recibieron la idea, tomamos su lactosuero, este desarrollo lo hicimos con científicos de la Universidad de Concepción, ahí se hizo el primer desarrollo, y en la medida que fuimos escalando, bueno, se empezó a escuchar un poco más, nos ganamos un primer concurso, desafío circular, que se genera en la ciudad de Valdivia, que es nacional, pero ahí lo adjudicamos, y yo creo que ahí partió teniendo un poco más de fuerza, y sin lugar a dudas que cuando fuimos nominados como finalistas de los Premios Boni, hay un antes y un después. Y después, todo ese periodo pre al premio, de obtención del premio, ya teníamos otro movimiento, otros contactos, y después de obtener el premio ya nos cambió un poco la vida. ¿Cómo fue ese cambio interesante eso, en términos de demostrarse, de difundir lo que es River Plate, Iván? Claro, mucha gente se empezó a interesar, o sea, primero recibimos llamadas de Latam, de fuera de Chile, no solamente de Chile, y algunos actores en Chile que nos habían cerrado las puertas, hoy día está muy interesados en entender y conocer de qué se trata, cómo podemos hacer algún joy-venture, cómo podemos hacer un producto en particular, la industria también acuícola nos está presentando un desafío que tiene que ver con una bolsa, una bolsa especial, que sea biosoluble, que una vez que lo que vaya adentro, efectivamente se transforme en agua, justo con el desecho que lo está levantando. Pero este camino después de Aboni, que nosotros agradecemos infinitamente, haber obtenido este premio, nos puso en otro nivel, en otra categoría. Esto recién comienza, estamos recién en un periodo de levantamiento de capital, queremos hacerlo, nos estamos acelerando además con una aceleradora de concepción que se llama Acelera Latam, y estamos en eso, queremos ir a una ronda que se llama Precid, y con ello queremos ver ese siguiente paso. Bien, y todo el éxito hacia adelante. Iván Pino, socio fundador, CEO de River Plate, muchas gracias por acompañarnos y contarnos sobre lo que ha sido su empresa. Que estén muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo, chao.